Es claro el objetivo, ¿no? Es proteger esa trata de seres humanos, es proteger el bien más preciado que tenemos, el ser humano, que es nuestro propio cuerpo, ¿no? Vale, si tenemos claro cuál es el objetivo, ¿de verdad no son capaces de llegar a un consenso? Lo que entiendo, si entre el propio gobierno no llegas a un consenso, ¿cómo vas a plantearlo delante de un pleno para convencer a la oposición? La consellera de Justicia y con el Partido Socialista, que defienden la abolición de la prostitución, y está la vicepresidenta Mónica Oltra, que mantiene que es poco lo que plantea un sector del gobierno. ¿Dónde se lía todavía más la madeja? Cuando la vicepresidenta utiliza su puesto, su sillón de portavoz del consell, y el viernes ataca a una compañera de gobierno, que es la señora Bravo. Al final, me da la impresión de lo que se busca son votos, y es lo que me preocupa de esto, es decir, de que el colectivo Holanda está contigo, o está contra mí, o le parece poco. Oiga, mire, que esto es suficientemente serio, serio, para no estar politizándolo.